Amor 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 Amor, no me vayas, amaste mi vida Te llevo tan dentro que sin ti no sé qué va a pasar Amor, no me vayas, dejando una herida De tus sentimientos para mí sé que va a cambiar Nadie, nadie te quiere como tú Nadie, nadie, nadie puede besarte a mi manera Nadie, nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos, ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie, nadie puede atraparte aunque quisiera Nadie, nadie puede entenderte tú me llevas Dentro del sentimiento divino Nadie, nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie puede besarte a mi manera Nadie, nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos, ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie, nadie puede atraparte aunque quisiera Nadie, nadie puede entenderte tú me llevas Dentro del sentimiento gileno Nadie, nadie nervous, ya pasó Nadie, nadie puede enseñarte a mi manera